Hola buenas tardes hoy es el día uno de mi extreme extreme dieting plan o sea nunca había tenido un plan dietético tan extremo pero para resumirles lo que he hecho el día de hoy básicamente me desperté y me bebí una taza de 6 onces de café negro sin azúcar señores cero azúcar nada luego me bebí un vaso de agua templada a temperatura ambiente luego me bebí una taza de té verde again con nada de azúcar cero azúcar luego me fui para el gimnasio en ayuno si vieron el vídeo anterior yo hago ayuno un día sí un día no dos días y un día no tres días y un día no siempre lo varío entonces me fui para el gimnasio en ayuno y hice una hora de zumba sin parar hice 15 minutos en las escaleras ahora bien estos 15 minutos en la escalera no fue de que solamente subiendo escalera no 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 eso no resulta yo lo varío yo hago dos minutos de escalera normal después dos minutos de dos steps después dos minutos de escalera normal después dos minutos de squats dos un minuto de escalera normal dos minutos de escalera dando patadita para atrás nuevamente un minuto de escalera normal y luego dos minutos de patadita para la derecha un minuto de escalera normal y dos minutos dando patadita para la izquierda así es que lo hago todo esto obviamente en una velocidad que yo domine porque cuál es el punto si tú no dominas tu velocidad y no puedes respirar o estás sufocado verdad no tiene punto luego llegué a casa y me comí una de las comidas que hice ayer si se acuerdan les dije que hoy o si vieron el vídeo anterior les dije que hoy voy a comer el salmón con el zucchini y los pimientos rostizados y eso fue aproximadamente a las 12 y media que comí una ya van a ser las 3 de la tarde entonces de 3 a 3 y media me toca una batida de proteína entonces esta batida de proteína me la beberé con 4 onzas de leche de almendra yo no bebo leche normal solamente bebo leche de almendra y va a ser de peanut butter de sasha fitness pero en lo que espero que sean las 3, 3 y media de la tarde me voy a dar un rico baño porque me lo merezco sube muchísimo en sumo señores sumo es como tan divertido que uno no siente que está haciendo ejercicio pero a uno se le va como la hiela esta es mi segunda comida del día de hoy es una batida de proteína de sasha fitness peanut butter flavor es muy buena y aquí vamos 4 onzas de leche de almendra un scoop buenas tardes todo el mundo hoy es el día 2 de mi plan de dieta hasta ahora estoy muy bien no me duele el cuerpo estoy super 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 bien son las 1 y 42 y acabo acabo de romper mi ayuno y perdón lo rompí con un rico jugo verde de sábila o aloe vera jengibre pepino apio y piña ahora bien aparte de eso le eché mi cucharita de colágeno que como saben yo bebo colágeno todos los días y el resto de medida como se ve bueno ahora me voy a ir caminando al gimnasio y volveré caminando y aparte de eso en el gimnasio haré aproximadamente 40 minutos de bicicleta en intermedios o sea rápido el paso rápido el paso y después los últimos 20 minutos va a ser en la escalera igual como dice ayer ahora bien mis comidas de hoy consistirán en mi jugo verde como ya vieron cuando llegue del gimnasio me comeré un ribeye con vegetales al al sartén luego tendré una rica batida de isopurri de dos scoops en 4 onzas de leche de almendra y de cena me comeré un salmón teriyaki con su kinis salteados un salmón teriyaki Gracias por ver el video.